Y volvemos al estudio, vuelven las noticias y, por supuesto, vuelve también la agenda semanal. Y bueno, Paula, vuelve la actividad a la ciudad poco a poco, ¿no? De verdad, ¿eh? Da gusto, la verdad. Sí, ya empieza a notarse siempre con restricciones, pero que vuelve a haber cosicas, ¿no? La gente ya sale. A mí me suena que el aforo ya no está limitado tampoco, ¿eh? Yo no estoy tan seguro porque yo no sé si el aforo se lo han quitado fuera de... Solo a los restaurantes o... Y a los campos de fútbol y tal y que cual, pero yo creo que a todo no se lo han quitado. No, ¿eh? Y de todas maneras no estamos seguros, pero luego... Luego lo miramos. Lo miramos. Pero vaya, que da mucho gusto. Pues sí. Esta agenda va a ser un poco diferente. No vamos a daros una lista de eventos, literalmente, que podéis escucharnos, decir y comentar. Sino que vamos a... Pues yo os mencionaré, como siempre, los sitios a los que podéis ir de forma habitual. Pero os voy a comentar en concreto un evento que me parece muy interesante. ¿Vale? Entonces, pues bueno, desde aquí os recuerdo. Teatro Circo. Bueno, espectáculos como Dos Tontos y Yo, de José Mota, Florentino Fernández y Santiago Segura. Buenísimo. Que viene el 9 de octubre. O el pádel, que hay una competición de pádel en la Plaza de Toros, que ha sido esta mañana y creo que mañana también hay. Y también, pues hay un poco... En el EA Teatro también hay obras de teatro que podéis ver y disfrutar. En la biblioteca pública siempre es un buen sitio para pasar el rato. En fin. Todos tenemos nuestros tal. Pero lo que sí que quería recomendar es el Certamen de Fotografía 2021, el número 6, de la Casa de Cultura de José Sánchez. ¿Vale? Es el certamen y va sobre un tema súper importante como es la violencia de género. Un tema que me ha parecido muy interesante. Las bases las tenéis en la página del Ayuntamiento y la página de la Casa de Cultura. Pero bueno, son... Os lo puedo decir que empezó el 6 de julio y termina este 31 de octubre a las 8 de la noche o de la tarde. Podéis mandar una fotografía. Tiene que tener una especie como un... ¿La temática? Sí, aparte de la temática. Digo como unos... Parámetros. Unas dimensiones concretas y tal. Y aparte pues el primer premio se puede llevar hasta 1000 euros. O sea que a mí me parece un concurso que puede estar bastante bien. Pueden participar menores a partir de los 16 años. Muy bien. O sea, sí. Personas a partir de los 16 años. Lo he dicho bien, pero... Y mal a la vez. Bueno, es que también son menores, pero... Pues bueno, tienes que entregarlo en CD o en pendrive. En fin, ese tipo de cosillas que todo el mundo sabemos. O en CD, qué anticuerda está. Uy, sí, ya te digo. Esto es así. Y bueno, está organizado por la Unidad de Igualdad de la Diputación de Albacete. Muy bien. A mí me parece un concurso bastante chulo que aboga por la igualdad. Nosotros estamos de acuerdo con la igualdad y efectivamente somos feministas a tope. Entonces nos parece, a mí por lo menos, no sé qué os parecerá a vosotros. Sí, claro. Es una buena forma de hacer que la gente participe, gente joven. Claro. Y encima concienciar a la vez sobre un problema tan grave como la violencia de género. O sea que muy bien. Y también este concurso me recuerda a un concurso que anunciaron en Instagram de España de que podías fotografiar, bueno en concreto de Albacete, podías fotografiar lugares y sitios emblemáticos de Albacete, etiquetarlos en Instagram y la mejor foto gana también el premio y no sé qué. Luego lo ponemos en Facebook bien, pero hay como dos concursos ahora mismo de fotografía. Qué guay. Y así también es otra forma también de conocer X lugares. Y es otra manera de ocio también, a intentar formar una fotografía, componerla. Sí, hacer una foto. Puedes involucrar a gente de aquí, estilistas de aquí que hay un montón, o interioristas para ayudarte a hacer una composición. Muy guay. Oye, pues está muy bien, pues ya sabéis, si queréis participar todavía estáis a tiempo. Hasta el 31 de octubre concretamente.